Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Kiss por si no me conocen y hoy les traigo ejercicios para el abdomen. Así que prepárense que vamos a trabajar esos abdominales. Muy bien amores, todos los ejercicios los vamos a hacer con una colchoneta. Pueden hacerlo sin allá también, pero les recomiendo tener una para que no nos duela luego la espalda ni las rodillas. Así que, pues vale, el primer ejercicio es plancha alta. Vamos a posicionarnos y vamos a hacer 30 segundos. Nos posicionamos y empezamos. Uno, cinco, diez, Tres, quince, veinte, veinticinco, y treinta. Muy bien, estiramos un poquito. Adelante. Vale, ahora nos vamos a posicionar para hacer abdominales invertidas. Les muestro el movimiento. Nos posicionamos de esta manera y el movimiento es este. Muy bien, así que vamos a hacer diez repeticiones. Posiciónense y vamos a comenzar. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Vamos a estirar un poquito antes de pasar al siguiente ejercicio. Muy bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Se los muestro. Nos posicionamos de esta manera y vamos a hacer este movimiento. Vamos a aguantar durante 20 segundos, así que posicionense y vamos a empezar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, y ahí está. Muy bien. Bien. El siguiente ejercicio son crunches. Así que vamos a posicionarnos. Posicionados de esta manera, vamos a hacer quince repeticiones. Y el movimiento es este. Eso sería todo. Así que vamos a empezar. ¿Listos? Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, y quince. Muy bien. Vamos a estirar un poquito para poder pasar con el siguiente ejercicio. Esto lo vamos a hacer varias veces para que no se nos sobrecargue nuestro abdomen. El siguiente ejercicio son abdominales sin tocada. Nos posicionamos de esta manera y de movimiento es este. Vamos a hacer quince repeticiones, así que posicionense y empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, y quince. Muy bien. El siguiente ejercicio es nuevamente abdominales invertidas. Así que vamos a posicionarnos y vamos a hacer ahora ocho repeticiones. ¿Listos? Empezamos. ¡Arriba! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Muy bien. Estirar un poquito hacia los lados. Vale, chicos. El siguiente ejercicio es toque de pies estirados. Nos vamos a posicionar. Así, de esta manera. Y lo que vamos a hacer es, con nuestros brazos, intentar tocar la punta de los pies. Es como una especie de crunch, pero en esta posición. Así que vamos a hacer quince repeticiones. Posicionense. Y empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, y quince. ¡Excelente! El siguiente ejercicio es plancha baja. Nos vamos a posicionar. Apoyando los codos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez, quince, veinte, nueve, 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 nueve. Veinticinco. Y treinta. Estiramos. Adelante. ¡Excelente! El siguiente ejercicio es crunch. Así que vamos a posicionarnos. Son quince repeticiones. Y empezamos arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, y quince. ¡Excelente! El último ejercicio de la rutina del día de hoy, así que espero que la hayan pasado genial, es abdominales sin tocar nuevamente. Quince repeticiones. Quince repeticiones. Nos posicionamos. Y empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, y quince. ¡Excelente! 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 Por allí por los comentarios. Les mando muchos besos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!